Dime si escuché, me llegó el rumor de que estás sola y yo también Y yo lo noté, cuando cruzamos la mirada en la noche se puso interesante, un poco ardiente Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos vamos a darle sentido Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora Dime si quieres conmigo Me gustó representar mi colegio una y otro pasar mucho tiempo acompañado junto con mis compañeros Bueno, contame ahora cuándo va a ser la elección reina, dónde va a ser, el precio de la entrada Todo para que los chicos se vayan poniendo las pilas, agendando y participando, obviamente Bueno, la elección reina se va a hacer en la calle Inca, en el boliche, el día 12 de agosto Las entradas anticipadas están acá en el establecimiento a 100 pesos Bueno, va a ser importante que concurran todos los chicos y también todos los exalumnos, ¿no? La invitación para todos para pasar una tarde genial Sí, están todos invitados y bueno, los esperamos Dale, mandale un beso enorme a toda la gente que te está mirando Le mando un beso a toda la gente y saludos para mi familia